La deontología y la ética profesional en cualquier disciplina es importante. Cuando se trata de una disciplina muy técnica, como es el caso de la ingeniería informática, es aún más importante, porque hay una gran diferencia, un gran gap, que dirían los anglicismos, que se utiliza mucho últimamente, entre lo que el cliente quiere o necesita o encarga al profesional y lo que el profesional sabe, es decir, el dominio de la materia del profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que la deontología es fundamental para asegurar que la prestación de ese servicio profesional realmente se alinea de una manera lo mejor posible con los intereses del cliente, desde luego sin cometer ningún abuso y desde luego con una calidad en el ejercicio de esa actividad profesional lo más alta posible. Incluso en la parte de asesorar al cliente, por ejemplo, para tomar decisiones que él no había pensado cuando vino a plantearle al profesional una necesidad. Entonces, digamos, esta dimensión de ética profesional de empatizar o maximizar los intereses realmente de quien hace el encargo, es decir, de la persona o la empresa o la organización que hace el encargo, es una parte fundamental, si se quiere, de esa aportación al interés general o al interés del que te encarga, al profesional, por parte de cualquier disciplina. Pero ya digo, cuando es técnica, mucho más porque la comprensión de la persona o la organización es muy limitada en comparación al dominio como experto que tiene el profesional. Sí, los profesionales de la ingeniería informática llevamos ya muchos años reclamando lo que en el escenario que yo denomino un poco esta selva de la no regulación, que es lo que ocurre con los productos y servicios de tecnologías de la información, venimos reclamando una evaluación rigurosa de ese impacto en todas las esferas, porque como bien se dice, la informática impacta en todas las esferas profesional, económica, empresarial y social en general. Por lo tanto, a la profesión nos preocupa mucho esa evaluación rigurosa que entendemos que al final tiene que materializarse en acciones tanto regulatorias como de ética profesional, porque la legislación no lo puede cubrir todo, pero realmente en esa vocación de velar de verdad por el interés general. Y por ejemplo, los ejemplos que se ponen, muy importante que la tecnología no socave los derechos fundamentales de las personas, porque no hay que perder nunca de vista que muchas veces en esos derechos fundamentales están los pilares de la propia sociedad en la que vivimos. Y nos parece que nuestras libertades y nuestro modo de vida es algo que hemos conseguido para siempre, pero esto no es así. Y la tecnología puede ser una herramienta muy interesante para potenciarlo o muy peligrosa para socavarlo. Y en ese sentido, no solo estamos preocupados con esto, sino que siempre hemos procurado asistir a los poderes públicos, a los partidos políticos en el análisis y sobre todo en pensar fórmulas para concebir instrumentos, sobre todo que sean viables, es decir, que no sean mera teoría, sino que sean viables a la hora de conciliar los derechos y libertades y el estilo de vida con las muchas posibilidades que da la innovación informática. Cualquier carrera, como decía, cualquier profesión muy técnica, la ética profesional tiene que tener un peso importante. Yendo exactamente a nuestra profesión, en el caso de la ingeniería informática, esa impregnación de informática de todas las esferas de actividad humana hace que la parte de ética profesional sea todavía más importante en el desarrollo del ejercicio profesional. Y efectivamente sí, deberíamos conseguir que una de las actitudes generales de los profesionales de la informática fuera una, podríamos llamar, una ética por diseño. Es decir, que en la formación universitaria, etc., realmente esto estuviera muy presente. No solo por el correcto ejercicio de las actividades profesionales, digamos, habituales, es decir, las consolidadas, es en el caso de la informática todavía más importante en el caso de la innovación. Es decir, que el profesional tenga una preparación ética, sólida y en su actitud, hace que cuando el profesional de la ingeniería informática innova en la propia innovación de ese producto o servicio informático, está considerando los componentes éticos. Y, por ejemplo, si lo hace en el servicio de una empresa, procurará que la empresa se ocupe de las posibles vertientes éticas de un determinado producto o servicio informático desde su propia concepción, antes de que salga al mercado. Entonces, efectivamente, sí, en el caso de la ingeniería informática es importante y, además, cada día más importante por la penetración tan intensiva que tiene la informática en todas las esferas de actividad. En el caso de la inteligencia artificial, la componente ética quizás aflora todavía con mayor peso, con mayor preponderancia y, de hecho, está habiendo incluso debate político, es decir, reacción política e institucional en el tema de la inteligencia artificial. Pero los profesionales de la ingeniería informática tenemos claro desde hace mucho tiempo que damos la bienvenida a esta efervescencia y a esta atención a la inteligencia artificial, pero que esto es una pequeña parte de las tecnologías de la información. De hecho, la mayor parte de las decisiones y de la influencia que ya hoy ejerce la informática en nuestras vidas, la mayor parte no es de inteligencia artificial y seguirá sin ser de inteligencia artificial. Será informática clásica, que digamos que es la informática algorítmica, me perdone por meter un palabra técnico, aunque es también una palabra un poco al cabo de la calle, también se está hablando mucho de la ética, de los algoritmos, etc. Entonces, lo importante, es decir, porque mañana, quiero decir, la inteligencia artificial es muy importante, pero es que mañana tenemos ahí la informática cuántica que puede revolucionar todavía más todo esto. Entonces, lo importante es tomar conciencia que hay que abordar con decisión político-social, es decir, como civilización, tenemos que abordar el reto de una evaluación adecuada de ese impacto de la informática, da igual que sea de informática algorítmica, de inteligencia artificial o de informática cuántica, en todas nuestras esferas de actividad, de modo que no deshumanicen, que sería quizá la palabra clave, de modo que no se deshumanice nuestra civilización. El vértigo que da la inteligencia artificial es que hay una cosa no humana, sin sentimientos, que va a tomar decisiones y que además se puede equivocar, porque es como en el ámbito profesional. Si hay un factor humano, por ejemplo, la ingeniería informática, el hecho de que haya una ingeniería informática supervisando algo, por mucho que alguien siga un estándar o siga una norma, ese profesional, como haría un médico, como haría otro profesional de alto nivel, va a ser capaz de ver cosas que no están previstas. Y esto es lo que hay que entender muy bien en las profesiones de muy alto nivel, la ingeniería informática, la medicina, es decir, que sería un caso, un muy buen ejemplo, la abogacía, etc. Es decir, que la componente profesional es la que es capaz de resolver lo que no va a resolver la normativa y es capaz de resolverlo de un modo ético, pero sobre todo de un modo de utilizando todo su conocimiento profesional para adivinar casos que no se han producido y resolverlos adecuadamente, en clave siempre humana y, como decía al principio, de interés del que hace el encargo. Pero, quiero decir, y cierro ya con esto, todo el mundo ha hablado hoy de inteligencia artificial. Yo hice la carrera en el 88, tuve dos o tres asignaturas de inteligencia artificial. Hice mi proyecto de fin de carrera en el 93, lo hice de redes neuronales, que es inteligencia artificial. Quiero decir que, claro, los profesionales de la ingeniería informática vemos esto de otra manera, porque ha sido siempre parte de nuestro paisaje. Es verdad que la inteligencia artificial hoy en día ha incorporado la capacidad de que está muy accesible en su precio y en sus capacidades para que prácticamente cualquiera pueda aprovecharse de algún modo de ciertas capacidades de inteligencia artificial. Pero, como digo, más allá de que esto nos ponga el asunto en la agenda, que es muy importante, lo relevante es darse cuenta de que las tecnologías de la información, la informática, es una materia prima virtual de esta sociedad de la información y del conocimiento en el que vivimos y que el reto está en que esa vertiente de adecuada regulación y ética profesional, esa moneda con dos caras, hay que abordarla con decisión y con rigor, porque, si no, esta sociedad será un gigante con los pies de barro, para muy mal. Esta sociedad no aguantará que no haya un ámbito profesional de la informática y, en general, un ámbito de productos, actividades y servicios de informática reguladas adecuadamente para salvaguardar la humanidad de la sociedad en la que vivimos y nuestros derechos fundamentales. En el asunto de la responsabilidad, la responsabilidad va a seguir existiendo. La cuestión es el error un poco de eludir la responsabilidad. Es decir, si pensamos que personalmente, a nivel individual, oye, eludimos la responsabilidad porque alguien piensa por nosotros y, encima, es un programa informático, da igual que sea de inteligencia artificial o como sea. Bueno, esto es engañarnos a nosotros mismos. Precisamente, en una sociedad madura y que, además, evoluciona para bien, el quid de la cuestión está en contrapesarlo, precisamente, cada vez con ciudadanos con más criterios, que sean capaces de cuestionar eso, porque, además, los sistemas informáticos, los programas informáticos, por definición, siempre tienen alguna nueva mejora que hacer y esa mejora la hacen personas. Entonces, en el ámbito de la responsabilidad, es urgente que no abandonemos esa responsabilidad. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es reivindicarla más que nunca y entender que la tecnología es un medio, no es un fin. Es decir, porque si no, lo que vamos a ir es una sociedad, se permite la palabra, pues, bueno, con cierto agorregamiento, ¿no? Es decir, de personas que, plácidamente, además, muy dócilmente, se dejan hacer y la aceptan de buen grado, eso no es una sociedad sana, ni es una sociedad creativa, ni es una sociedad que podamos tener, digamos, como modelo. Al contrario, es una sociedad hacia un primer paso de distopía y que puede acabar en dinámicas, incluso, pues, de carácter totalitario y, desde luego, de total deshumanización. Y esto es precisamente lo que hay que ver, que la informática tiene la capacidad de hacer muchas cosas positivas, pero si no pasamos de preocuparnos de todo esto que estoy contando a ocuparnos, convencer a los políticos, a las instituciones, de que nos ocupemos de esto, en la mayoría de los casos tendrá que ser a nivel internacional, europeo o incluso a otro nivel mundial, si no pasamos a ocuparnos, podemos tener gravísimos problemas. Ya los estamos teniendo. El problema es si se vuelven generalizados y, bueno, lo cual puede dar lugar a situaciones ya inmanejables. Y respecto a la segunda, pues... El teletrabajo. Respecto al teletrabajo, bueno, tenemos un poco el... Siempre hay que ver la parte positiva de los problemas, ¿no? Entonces, la pandemia ha servido para acelerar algo que, vamos a decir, a nivel informático, estaba ahí ya hace muchos años disponible, pero que, digamos, en la cultura de las organizaciones se veía un poco como una cosa, pues, bueno, estos chicos, bueno, esto lo hacen los chicos jóvenes estos porque quieren tal y porque... Entonces, bueno, ha servido para acelerar en la cultura de las organizaciones ver esta herramienta que, como digo, estaba mucho antes de la pandemia perfectamente funcionando y perfectamente disponible para verlo como algo normal, incluso recomendable, muchas veces realmente nos hace ganar tiempo, nos hace ganar costes de desplazamiento, etc. Entonces, ¿cuál es el vértigo que tenemos? Pues el vértigo de la crisis. La crisis en el sentido de cuando una situación nueva se produce nos desconcierta, ¿no? Porque notamos que está cambiando todo. Ya no vemos a la gente, nos ponemos nerviosos, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos cómo nos están valorando. Entonces, yo creo que esto simplemente tendrá una curva de, vamos a decir, de asentamiento, de asimilación, sería la palabra, tanto a nivel individual como a nivel de las empresas y en el ámbito, por ejemplo, laboral, en el ámbito de las relaciones laborales, etc., y en el ámbito de la cultura empresarial, y que también la inteligencia estará, como decía al principio, en lo que nunca hay que perder de vista en estos casos, es la componente de humanización. Ni hay que hacer todas las reuniones en presencial, ni hay que hacer todas las reuniones en virtual. A veces será conveniente hacer una reunión mixta o hacer una reunión que se quiere que sea presencial, etc., etc. Y el reto estará, como decía al principio, en hacer de esto una herramienta de valorización positiva para las personas, para las empresas, que generen productividad, competitividad, que ahorren costes, que las personas tengan una mejor conciliación laboral y familiar, que tengan una mayor satisfacción, porque tienen mayor tiempo libre, porque no se han tenido que desplazar. Si utilizamos para eso las videoconferencias y esta cultura de las videoconferencias y el teletrabajo, pues será estupendo, la informática lo permite. Ahora, si lo utilizamos para deshumanizar, apretar las clavijas a la gente, medirle cuánto tiempo ha ido al servicio o a tomarse un café y lo convertimos en un instrumento de alienación, pues nos estaremos equivocando. Entonces, en una sociedad, digamos, moderna, donde estamos reconcibiendo incluso el cómo trabajar, o cómo trabajaremos mañana, o incluso cuánto ocio tendremos, o si trabajaremos menos de ocho horas, o menos de cinco días a la semana, este escenario nos da una oportunidad de repensar eso, de manera que lo hagamos viable, para que las personas tengamos una mejor calidad de vida y para que las empresas sean competitivas. Evidentemente, si conseguimos esas dos cosas, ¿qué vamos a conseguir? Pues una sociedad mejor, una sociedad que la informática habrá hecho mejor.